Ya no estás en el aire que respiro Ya no estás aquí en mi mente Hoy te has ido para siempre Hoy te vas Porque quiero que te vayas Ya no hay nada que ofrecerte Solo adiós y buena suerte Se acabó Aquel cariño inmenso que yo un día sentía por ti Y olvidé aquellas promesas Y el amor que un día te di Te doy gracias por amarte Y dejarme ser feliz Pues tu amor me hacía malo Creo que no era para mí Por mi parte buena suerte No dejes nada por favor Para que nunca se te ocurra Buscar otra vez mi amor Que estés, te encuentres todo Lo que no encontrarás de mí Y si no encuentras Te deseo De corazón Que seas feliz Se acabó Aquel cariño inmenso Lo que yo un día sentía por ti Y olvidé aquellas promesas Y el amor que un día sentía por ti Para que nunca se te ocurra Para que nunca se te ocurra Para que nunca se te ocurra Buscar otra vez mi amor Que donde estés Que donde estés Que encuentres todo Lo que no encontrarás de mí Y si no encuentras de deseos De corazón Que seas feliz ält God Chicos Son Son